Para tratar de hacer daño, aquí viene el servicio que da ahí la pelota Y al final, viene por ella aquí, Islas tratando de hacer la jugada El hombre que va a tocar línea de fondo, mete servicio, golazo, golazo ¡Qué forma de prenderla! ¡Golazo del equipo de Gallos! Silveira la prende como viene, y adentro la pelota 2-1 Gallo retoma el marcador a su favor, Rey TNT, la pasión que te conecta Típico, ¿no? O sea, típico, reciben el gol y se dan cuenta que pueden jugar de otra manera Llegan finalmente armando una jugada y una gran definición para el 2-1 ¿Por qué tuvo que esperar el Querétaro a que recibieran el gol para jugar así? ¿Por qué no asumen ese rol contra un equipo que tiene 10? Yo creo que la elección está prendida y el Querétaro tiene que volver a presionar en esta zona Y no esperar a la América El remate es un golazo, la prende Dani Cervantes como si fuera Beckenbauer De primera intención, imposible para Ochoa, es un bombazo Respondió Querétaro al minuto 61, 2-1 lo está ganando Si decíamos, tampoco, tampoco, por la zona pensé que era Silveira, ¿no? Al final fue Cervantes como defensa central, caral, y remató mejor que deje de ataque Pues aquí está, retomando el marcador a su favor el equipo de Querétaro